...que está surgiendo en Alcorcón y en la zona sur una nueva asociación, ¿vale?, de rock y heavy. Estamos en ello, ya tenemos montadas muchas cosas, estatutos... Bolos, hemos creado el primer bolo, que será el 17 de noviembre, con dos grupos. Bueno, será una fiesta de presentación. Sí, más joven. Y bueno, se va a ser una asociación dedicada al rock y al heavy metal, y bueno, pues la intención es proyectar este género musical y que siga sobreviviendo. A ver, ¿tenéis ya la página web, la página Facebook, tenéis el logo, o sea, estáis en obras, ¿no?, con construcción. Estamos en obras, estamos en construcción, ya tenemos estatutos, tenemos el nombre, que se llama... Metal Legacy Alcorcón. Metal Legacy Alcorcón, ya está hecha, digamos, lo que es la presidencia... Sí, lo que es la Junta Rectora, un poquito... Vale, a ver, presentarnos, ¿quién es el presidente de la... Yo, me ha tocado a mí. Óscar García, ese presidente, ¿no?, el vicepresidente o el tesorero, ¿quién puede ser? El tesorero es Pecho, pero no lo conocéis. También está Rubén, él está de local, él también va a ser vocal. Va a estar también David, que ahora mismo conocéis, David Rica. David Rica, claro, hombre. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién conocen? Sí, en Paloma. En Palomita, nuestra Paloma. En el Tinklau. Ellos están ahí también, ahí un poco de expectativa para asociarse. O sea, va a ser... En principio vamos a intentar generar una asociación con la mayor cantidad de socios posibles, con el fin de poder crear bolos, conciertos y otra serie de cosas, claro. Esa es la idea, ¿vale? Pues la idea es muy buena, pero sería muy importante e interesante, cuando ya esté todo formado y tal, venir aquí a presentarlo con la dirección, el enlace, la página, y decirme a mí ya para meterme como por dónde, qué puerta tengo que entrar para poder estar como asociado. Estamos en obras y simplemente ir a comentarlo para que la gente lo supiera y, bueno, que pronto habrá noticias y... El día 16 ya ha dicho que hay una presentación, ¿no? 17, 17, 17, 17 de noviembre. La presentación en vicio para que la gente nos conozca. Ah, en la sala 20. ¿De qué mes? De noviembre. 17 de noviembre. 17 de noviembre. Es un viernes. Irán un par de grupos a tocar, habrá un DJ. ¿Qué grupos son los que tocan? ¿Qué DJ? ¿Invaders y quién más? No. Riemar de la Cripta. Va a ir Riemar de la Cripta y Frenzy. Pero si es que todo eso tenéis que entenderlo ya, tío. Entra ahí está con consumición y cosas esas, ¿no? No, está. Estamos en ello. Va despacito. Vamos a ir a tope, vamos acelerando, pero vamos. Entra con consumición. Vamos bien. Entra con consumición, supongo, y cosas así. Entra con consumición, supongo, y cosas así. Entra con no sé, ya veremos. O sea, hay que hablar con la sala. Va a ser algo muy económico, va a ser... Sí, más que otro caso es una presentación. Es una presentación. Hemos empezado... Iba con segunda. Vamos a juntarnos unos cuantos y de repente dijimos, bueno, pues esto lo podemos llevar a cabo. Y mira, lo estamos llevando a cabo. Sí, ya debemos... Va todo muy rápido. Nos juntamos... Este fin de semana y bueno, vamos bastante bien, ¿eh? O sea, la cosa promete. ¿Lo han mirado por ahí para arañar un poco algún tipo de subvención de algún organismo estatal? Es que como está todo recién, es que llevamos un mes. Es que en serio es un mes de bien estatuto. Claro, es que incluso los estatutos y todo eso lo hemos hecho en dos semanas. Hemos creado una junta rectora, bueno, una junta, para decirlo así. Claro, y tenemos mucho... hay muchas propuestas y... Hay muchas ideas. Claro, hay muchas ideas y la gente que hay está bastante preparada y hay mucha ilusión y ganas, y ganas. Una preguntilla, porque eso se tarda en oficializar... Nosotros no hemos tocado... ¿Un año? ¿Preguntarlo? En oficializarlo. Pues tener la idea, como vosotros decís, para pagar... Sí, bueno, yo creo que una vez que lo presentes a Hacienda y tal, ¿no? Te lo he entendido. Sí, hasta que te dan a lo mejor el tema, pero ya puedes... Estoy hablando aquí de... Pero ya puedes empezar a funcionar como asociación cuando te demos un año, ¿no? Un año, es lo que te damos un año. No, pero el CIF te dan... Y pagando gestoría. El CIF, un año. ¿Un CIF te dan? No, yo no... Una cosa que a lo mejor si hagáis cosas sin dinero de por medio, sí que lo podéis hacer. Sí, claro. Bueno... Todo es sin afán de lucro. Todo es sin afán de lucro. Imagino que lo vuestro es con absoluto ánimo de lucro. Sí, eso también. No, no, no. Si es del mundo del rock, es con absoluto ánimo de poner pasta. También es verdad. Ahí también es verdad. Sí, bueno, de hecho, la idea es esa, el aceptar socios, hacer ahí una piña entre la gente que somos del rollo, el aportar algo para hacer cositas, para que esto siga vivo, y bueno, pues empezar y... Y poquito a poco, de hecho, no. El logo toda... O sea... Ahí en la Colgón tendréis apoyo de la concejalía y de todo. Bueno, estamos en ello, sí. Pero es que a Colgón da facilidad. Vamos a aprovechar el momento que estamos tratando ahora, pues, da mucha posibilidad, sí. ¿Mostro es una selección de músicos de Mostro es lo que tenemos? Sí, la selección de Mostro es lo que tenemos. Nosotros tenemos la de Pinto, se llama todo directo Pinto. Sí, es donde... No nos hacen ni puto caso, pero... Es donde tocan los voltes el día donde... Debería ser ya tener muchos socios una cuota no muy elevada y que te diera para montar el festival. Esto lo digo yo. Pero... ¿Cuánto llevamos...? No nos hacen ni puto caso. Pero, pero, pero... Vamos a mandar a tomar posculas, señor. Pero vamos a ver, mira quién son los representantes. Un bucadero y un llorón. Entonces, colega, pues... Un bucadero y un llorón, lo que tú digas. No nos hacen ni puto caso. Bueno, vamos a mandar a tomar posculas porque se lo gastan todos el gilipollas. Mira, yo creo que si hay alguien válido para llevar una cosa de esas adelante, y no lo digo con ánimo de pelotear, porque tampoco... O sea, le conozco pero tampoco tanto, es Óscar. Es que tiene cara bueno, tío. Era mi disposición cuando le quería al mejor cantante de este país, y al más famoso, y era el que te lo vendía. O sea, porque yo estaba harto de llamar a la gente y que te dijeran, si vale de puta madre cómo mola tu banda, pero va a venir el cantante de Salatoga. Claro, tío. Lo demás le sudaba la polla. Bueno, te preguntan, ¿vas a venir tú? No, pero... Lo de Óscar tiene mucho más mérito. O sea, lo mío fue relativamente fácil. Bueno, una cosa importante. Las bandas que podéis mover o que quieran tocar ahí, ¿tienen que ser solamente la Corcón o Monsters? No, no, no. O pueden ser de cualquier punto. Sí, es verdad que el nombre que se ha elegido ha sido por votación. Sí, es verdad que en el nombre sale el nombre de la Corcón, pero eso no implica nada, ¿vale? Nosotros vamos a intentar mover el rollo, el género, pero todo lo que es a nivel zona sur, vamos a intentar traer bandas de toda España y vamos a ver si con el tiempo, si surge, podemos traer gente de fuera, no sé, pero todo esto lo dirá el futuro. Esto son ideas todo. Sobre todo es moverlo y proyectar y mover grupos de la zona, de Madrid, que la gente los conozca. Bueno, pues intentar apoyar un poquito más, un granito más de arena en el... Pero solamente hay música rock. No te puedo llevar a la Camela. Vamos a ser rock, heavy... Camela descartada. Cuando llegamos, no sé, heavy metal... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé. Un grupo bueno para eso, hay un grupo de los 80 que se llama Santa, sería la hostia. Sí, bueno, a ver, ahí estaremos, estaremos ahí, cuando estemos ahí. Cobran mucho, cobran mucho. Estaremos con Harry, que tiene contactos, yo qué sé. No, eso es gracia, yo te agradezco. No me haces ni caso en Pinto, que es donde tengo la asociación, pero yo creo que es por Paco. ¿La referente muestra, sería la de la Bici? Vale, todavía no tenemos... La sede, la sede general. La sede, bueno, todavía no tenemos... Lógicamente trabajaremos con Bici, porque nos pilla más cerca. Claro, pero sea Corcón, y si estáis en Alcorcón, tiene que ser todo. Bueno, vamos a intentar plantear cosas a nivel gordo, pues nunca se sabe, si a lo mejor vamos a Madrid, como hace, por ejemplo, si conocéis el Pundin. Bueno, yo soy sociedad del Pundin, por ejemplo, el Pundin estos años ha hecho, todos los festivales que ha hecho han sido en la Sopo. Este año, por ejemplo, se va a la Revi, pero es un festival que mueve 300 personas, 400... La idea es un poco como un tipo metalvicio, ¿no? Vamos a ver si ahí... Sí, como un tipo metalvicio, pero no solamente a nivel Facebook, sino moviéndolo, es decir, que haya conciertos, que haya otra serie de cosas. Si es factible una emisora de radio... Pero Oscar se enfada menos que Paula. Paula es que se enfada muy fácil. La historia es que no está... Bueno, estamos empezando... Tenemos muchas ideas, pero bueno, yo creo que poco a poco... Llega las ganas, el dinero y las fuerzas... La idea es que, bueno, pues tengamos una sede nuestra, creamos un local donde ahí, pues bueno, se haga la emisora de radio y se hagan proyectos, que vaya la gente... Yo os recomiendo que os quedéis en Alcorcón, que sois de Alcorcón y buscar un sitio, el avicio está bien y habrá otro sitio también por ahí que es donde podáis tener el cuartel general, ¿no? Sí, bueno, lógicamente habrá el cuartel general, claro, es más fácil trabajarlo allí. Claro, tío. Pero bueno, imagínate que dentro de cinco años podemos hacer un... Vamos a intentar, ya te digo, aprovechar el gobierno que está ahora mismo en Alcorcón y a lo mejor poder hacer algo más grande si hay posibilidades y si no, pues a lo mejor mañana intentar hacer a lo mejor un festival, pues yo qué sé, a lo mejor en Valdemoro o en no sé dónde, no sé, todo es factible, todo es hablar... Todos los socios que consiga... Todos los socios... Debería decir los cuartos, más claro que el agua, los cuartos. Depende los cuartos o estaremos con el desaire o estaremos con otro grupo. El tema socios no parece que vaya mal. Los socios, los elegís vosotros o el libre que todo el mundo puede participar. Exactamente. Hay más o menos la cuota mensual, alguien quiere... ¿Qué va a ser una cuota anual, mensual, no lo tenemos todavía? Seguramente sea anual, no sabemos todavía, no hemos planteado temas, pero... Si son 30 o 40 euros anuales ya tenéis un socio más. Y yo... No, no, no. ¿O me hago socio? Yo... A la misma 100 o 200 personas... 100 o 200 personas... A la gente le gusta mucho. ¿Qué le cuesta? Sí, pero bueno, vais a dar... Pero bueno, los que paguemos son compañeros socios buenos. Exactamente. Y luego con el so, pues, es menos por la entrada o alguna cosa. Yo no veo descabellado lo de los 30 o 40 euros, estamos hablando de araño. Yo no voy a poder ir a casi nada, pero nosotros... Tengo que pagarlo de golpe y Paco dice que... Yo colaborando con Romanchin que eran 10 euros al año. Sí. Ah, yo sí, también, sí. Eran 10 euros al año y a la gente le costaba una barbaridad. Y eran 10 euros al año. Bueno, yo creo que... Es que no venía con consumición. Vamos a ver, nosotros ahora mismo, por ejemplo... Pero que luego no... No es verdad que luego no sería de acuerdo. Pero bueno, aquí te van a dar camiseta y te van a dar una púa, aquí te cobran 30 pavos... 40 euros al año. 30, 40 pavos y luego los conciertos... Sí, que sí, es poco. Costará la mitad o así. No, ya son 3 euros al mes. Pero es... Yo ahí no lo veo descabellado y tú dices lo de... Lo de Machine esta, ¿no? Rom Machine, sí. Pero, joder, o sea, tú llegas que todo vaya a pasar por el banco, que tal, y sobre todo la claridad. Sí, claro, claro. Y es lo que dice Harry, parece una imbecilidad, pero tú cuando eres socio de algo y te sientes parte de algo, necesitas tener un beneficio. O sea, no puede ser que tú hagas un festival como Rom Machine y tú eras socio y me cueste lo mismo a mí que soy socio que a ti que no lo eres. Exactamente. O sea, porque el que se siente... Todo el mundo como socio va a ser participativo. Claro, es decir, el que se siente parte... El que se siente parte de algo necesita que aparte de sentirse parte de algo le den algo. O sea, no me refiero a toma dado. Sino que, joder, yo pertenezco a esto, no puede ser que venga Pito Pérez que no le conoce nadie ni sabe nadie y tenga los mismos beneficios que yo. Claro, siempre habrá sus temas, sus descuentos, sus cosas... Hombre, eso lo hemos hablado en principio. El que sea socio va a tener unas ventajas que el que no sea socio es normal. Sí, pero es que la asociación de que cuando Paco dice lo de que le costaba horrores a la gente es que... Metal Machino, Machin Metal o como fuera de eso... Eso no tiene que ver con que el gente no se vea los beneficios que tenía tampoco. Claro, pero porque no se lo explicas, tío. Claro, nosotros ahora, por ejemplo, ya... Antes de saber si iban a tener beneficios o no, la gente no pagaba los liceos. Eso lo digo. Pero yo te digo... Pero yo te digo... Pero... Claro, como asociación siempre habrá sus reuniones ordinarias, sus extraordinarias. Tiene que haber... Luego va a haber su grupo de WhatsApp o de Telegram o no sabemos cómo lo haremos. Estamos hablando de Chustankian. Sí, sí. El que lo llevaba. Él lo llevaba. Y yo con... Que le conozco poco al chaval nada más que del festival aquel que hicisteis aquella vez. Y tal. Pero, claro, tú viene Oscar y te dice toma, mira, estos son mis... O sea, estos son los... Los parámetros de la... No sé qué, no sé cuál. Y te lo explica. Pero claro, es que tú no puedes llegar y decir hola, me llamo Chustankian que tengo una habitación en una asociación que se llama tal que mi colega Paco dame 10 pavos. Pero por eso nosotros una vez que tengamos justito esto... No, no digo que lo hiciera así. Digo que claro, es que me estás... Pero me estás diciendo que me estás diciendo que el que aportaba no sabía lo que tenía de beneficio. Es que claro, es como... Sí, sabía lo que tenía que aportar. No, pero es como si... Es como si te vas a comprar un coche y te dice dame 10.000 pavos y ya te daré el coche que yo quiera. Yo seguro que digo oye, 50 pavos y en vez de 15 pavos habría más de uno que a todos los conceptos tiene que ser rojo. Oye, vais a tener un 50% y seguro que tengo a cuatro por lo menos que pican. No, pero... No se decide si va a haber descuentos o no porque yo creo que va a haber... Es que no hablo no hablo de descuentos hablo de... No habéis pagado y ya estáis pidiendo a cambio. Ya quedo en sitio B. Pues mira, Oscar yo no voy a pedir casi nada por mi curro pero sí voy a aportar cuando lo hagas porque soy vosotros. A ver, Uma... Te voy a poner una sala para que te haces el bolo. Un matiz que no nos hemos dado cuenta. La gente tiene mucha experiencia de otras asociaciones de problemas que ha habido en otras asociaciones que podemos utilizar esos problemas con mucha experiencia. Claro, para poder mejorar esta asociación. Es lo bueno que tenemos. Gente que tiene mucha experiencia y como tú dices ha habido problemas de asociaciones que se ha pagado y luego los socios no se enteraban. Ahora lo bueno que tenemos son muchas redes sociales. Tenemos WhatsApp. Sí, nosotros... Enseguida se puede informar de todo. Va a ser una asociación clara desde el principio y bueno, ya te digo lo primero va a ser una fiesta de presentación para que la gente nos conozca. La vacanaria sobre los hermanos. Sí, exactamente. La vacanaria esa. No paguen muchas pollas, pero bueno. Y bueno, habrá su Facebook, ahora su tal y bueno, si queréis contactar con nosotros podéis contactar en principio conmigo si queréis a través de Messenger. Yo os informo y luego pues ahora de momento hay un grupo de WhatsApp en el que hay mucha gente metida pues en el que se está informando de todo lo que se está haciendo de momento. Pero metéis publicidad también ahí de otras cosas. Bueno, a ver, si verá que en el grupo de WhatsApp la gente que también se ha metido en muchas cosas pues se va... No, hay una cosa que habría que retirar la cuenta. Pues voy a las etapas hoy sábado y lo pone. Pues de momento bueno, más la gente va a poner una cosa. Sí, de modo informativo más que otra cosa. Pero bueno, tiene buena pinta. Otra cosa es que con el tiempo pues ya veremos. Pero bueno, hay que intentarlo. La intención de lo que cuenta y de lo que se está haciendo nos pillando allá jóvenes y vamos a tirar el carro. Vale, pues prometedores. Pues ya está. Pues ya está.